En la Facultad de Humanidades se presentó el libro La Otra Argentina, La Argentina del Otro. Esta actividad estuvo organizada por el Departamento de Filosofía y el Proyecto de Investigación Productores Culturales en el Siglo XX en Santiago del Estero. El libro tiene unas 420 páginas, las 300 primeras son esas lecciones de filosofía teológica de la historia y las últimas 120 son un compilado de trabajos de alumnos de Filosofía de la Historia 2020. Los temas son aplicar los conceptos fundamentales de la filosofía de la historia a temas monográficos de la historiografía argentina. La Revolución de Mayo, Alberti Sarmiento, el periodismo político, etc. La filosofía de la historia tiene que encontrarse en el sentido cabal que tiene de preguntarse de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Cuál es el sentido de la historia? Podemos comprender la vida mirando para atrás y solo la podemos vivir mirando para adelante. Y esa doble tensión del ayer absoluto y del mañana absoluto es lo que hace a una buena filosofía de la historia. Se realizó la segunda reunión anual de la Asociación Universitaria de Educación Agropecuaria Superior. Autoridades de más de 30 unidades académicas de todo el país formaron parte de este encuentro en el que se abordaron múltiples temáticas en torno a planes de estudio y los procesos de acreditación de las carreras de ingeniería agronómica y formaciones afines. En dicha oportunidad, la decana de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la UNCE, doctora Miriam Villarreal, asumió la presidencia de esta asociación junto al ingeniero Jorge Duto como vicepresidente. ¿Qué hemos hecho durante este periodo que hemos transitado? Sobre todo salir de una pandemia, recuperar fortalezas dentro de la asociación. Nos dedicamos a todo lo que es la educación superior en ciencias agropecuarias, además de trabajar con algunos asuntos importantes para todos los colegas decanos, vicedecanos de nuestras facultades del país, que son comunes las problemáticas y tratar de vincularnos con las distintas instituciones nacionales, las cuales deberían escucharnos para poder conseguir mejoras en nuestras facultades de agronomía y de ciencias agropecuarias en general del país. Esta asociación anuclea a todas las unidades académicas de universidades nacionales con calleras de ingeniería agronómica, ingeniería forestal, ingeniería en recursos naturales e ingeniería sotenista. Además, como tenemos la posibilidad de tener lo virtual, son reuniones híbridas en donde han participado casi 70 referentes, directores de carrera, miembros de comisiones de acreditación de las distintas unidades académicas, por lo cual podemos decir que prácticamente 150 personas hemos estado participando en estas dos jornadas de trabajo. Representamos al Sistema Público de Educación Superior en Ciencias Agropecuarias. Tenemos representantes en distintas entidades, por ejemplo, tenemos representantes en INTA y de esa participación se van generando propuestas de trabajo, por ejemplo, hoy conformar una red de docentes e investigadores de todas las universidades o de todas las facultades de ciencias agropecuarias del país en el tema de bioinsumos para poder articular tanto con la Cámara de Productores como con esta Cámara más institucional. Y también tenemos vínculo con los organismos similares homólogos de nivel internacional. Estamos trabajando mucho el tema de movilidad internacional, de poder reconocernos trayectos en forma directa. Empezamos con un convenio de reconocimiento directo de movilidad entre nuestros estudiantes, primero en Argentina y luego ya lo empezamos a desarrollar también a nivel del Mercosur e incluso estamos viendo un poco más ya Iberoamericano, digamos porque creemos importante este movimiento, la movilidad tanto de nuestros docentes como de nuestros estudiantes. La Secretaría de Bienestar Estudiantil de la UNCE organizó cursos y talleres de primeros auxilios para las y los estudiantes de las unidades académicas. Con la participación de profesionales de la salud y del equipo de guardavidas de Santiago del Estero, se realizaron actividades tanto teóricas como prácticas en torno a atenciones inmediatas y temporales. Soy profesora de Biología, estudiante de la carrera Licenciatura en Enseñanza de la Biología. Me parece muy importante este tipo de talleres porque como docente me parece muy bien tener los conocimientos de cómo socorrer en un auxilio a mis estudiantes. Pertenezco a un grupo que se llama Alumni que funciona similar a una ONG en la que presentamos proyectos de tareas comunitarias y justamente este año estamos trabajando con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable propuestos por la ONU y uno de ellos es el de Salud y Bienestar, en el que viene incluido justamente todo esto de los primeros auxilios que es uno de los proyectos que nos proponíamos para este año. Soy de la carrera de Licenciatura en Obstetricia, soy obstétrica, trabajo actualmente en el Hospital de Campo Gallo y considero que este curso es muy importante porque muchas veces hacemos derivaciones y resulta en la ambulancia imprevistos que muchas veces no sabemos cómo manejar y con este curso creo que vamos a saber solucionar estos tipos de situaciones que puedan llegar a suceder. ¡Gracias! ¡Gracias!